Porque exactamente hace tres años se daba precisamente esta tragedia que ha sido una de las que más han golpeado a nuestro país. El 3 de junio de 2018 quedará escrito en la historia de Guatemala como uno de los días más dolorosos y trágicos. Así mostraba el volcán de fuego su furia en el máximo punto. Cientos de pobladores corrieron para escapar del fuego piroplástico que corría por las faldas del volcán. Varios pudieron hacerlo, mientras otros perdieron la vida en su intento. Don Concepción fue entrevistado justo en el momento en el que la fuerza de la naturaleza azotaba el lugar. Don Concepción, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué sucedió? ¿A qué hora fue esto, Don Concepción? ¿Hace cuánto fue esto? Intentaron escapar. Fallecieron 200 personas. Al menos 4 mil tuvieron que ser evacuadas por el peligro que representaba el coloso. Bomberos ayudaron a los residentes a evacuar la zona y ponerse a salvo, mientras que las autoridades de Conred lograron instalar carpas en estadios deportivos para poder alojar a los afectados, mientras que fue declarada una alerta roja a consecuencia del incidente. En medio del caos y temor, un día después de vivir los peores momentos, en la llamada Zona Cero, surgió un milagro. ¡Ah, qué tan chula, mi niña, por Dios! ¡Llega, llega! ¡Un bombero! ¡Un bombero! A tres años de esta tragedia, las secuelas dejadas en personas que perdieron a sus seres queridos o dejaron su hogar, continúan afectando. En medio de tanta tristeza, la unión de los guatemaltecos nuevamente sale a luz.